Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarra de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si querés hay travesura, gata fuente bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Agarra de la cadera, agarra de la cadera 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 Agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera Agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera Agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera Agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera Agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera, agarra de la cadera Preguntame si jodemos, le metemos con tos, tos, tos Fumo unos fumando, tos, tos, tos Tomando montín, tos, tos, tos La noche siempre es tos, la nota me explotó Le metemos con tos, 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 tos Fumo unos fumando, tos, 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 tos Tomando montín, tos, 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 tos La noche siempre es tos, la nota me explotó Le metemos con tos, tos, tos Fumo unos fumando, tos, tos, tos Tomándome un tintot, tot, tot La noche se pre-tot, la nota me flotot Le metemos con... DJ Philip, suelta de esta La nota me flotot, tot, tot Le metemos con tot, tot, tot Como uno fumando, tot, tot Tomándome un tintot, tot, tot Se monta y se me calienta el pico Vamos encapsulado al par y asiente el pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura Cintura, cintura, cintura ¿Dónde están los hombres que le quieren ver? Hago que mueva cintura Oye, esta beca 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 DJ Loco DJ Pichula DJ Crazy Suéltate esa DJ Fili Suéltate esa DJ Fili